Se nos había informado en el inicio de esta semana al respecto de un abuso policial que se dio el día sábado, amanecer domingo, de unas personas de la familia Jaramillo en el Carmen, ¿no? Al respecto de eso, pues decíamos y conversábamos con ellos, esperar la segunda parte que sería ver qué tiene que decir el Teniente Coronel al respecto de aquello. Pero entonces ya ayer en horas de la mañana pudimos dialogar con Edison Molina y tenemos la versión de él. Pero revivamos un poquito, si bien estas imágenes que vamos a mostrar están ya rodando en redes sociales, pero en nuestra plataforma o en nuestras plataformas no habíamos presentado nada, ¿no? Hemos hecho un desenfoque en el rostro del joven que estaba siendo violentado o por lo menos sometido por parte de la policía y luego seguimos con la parte de la parte policial, cuál es su excusa de todo aquello, ¿no? No le puede pegar, no le puede pegar, no le puede pegar. No, no. No le puede pegar. Señor, déjame. No, señora. Los señores policías quieren echarle al lacrimógeno. Estoy en mi toma, mi derecho de grabar. Estoy aquí, yo estoy en todo mi derecho de grabar. Aquí hay el señor policía. Me están pegando al muchacho, tres policías. Me están pegando. No le peguen. Me están pegando al muchacho. Me están pegando al pelado. 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 Esto sirve policía a los ladrones. Le tienes miedo, pero a un pelado sí le pegan. Me están pegando. Me están pegando. ¿Qué pasa? ¿Lo está haciendo y no te ha sido nada? No, está bien, está bien Así como están viendo, sigue lanzando gas pimienta Oye, coge de control Fuceando, fuceando a la gente Ya, tranquilo No, 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 no Bueno, esto sucedió el día sábado, amanecer domingo Estamos hablando de este sábado que pasó de la semana anterior Que estábamos como fecha 24, amanecer 25 Bueno, entonces los familiares nos habían comunicado con nosotros Para ver si podíamos compartir estas imágenes Para presentar el abuso de los policías A esa hora de la noche, medianoche más o menos Pero nuestro deber como comunicadores, como periodistas Era buscar otra parte Porque si bien como padres a veces defendemos a nuestros hijos Pero eso no quiere decir que las acciones de nuestros hijos Que estén bien o estén correctas No estamos diciendo que esta acción está incorrecta, ¿no? En ningún momento Sino que digo Pero nosotros pues tenemos que ser como el queso Ya les había dicho Dentro de una tostada o dentro de un sándwich No podemos estar con ninguna de las dos partes Pero sí presentar las dos Para que cada uno de nosotros pues saquemos nuestras conclusiones Ayer ya pudimos dialogar con el Teniente Coronel Edison Molina Pues y esto fue lo que respondió Es importante contextualizar este tipo de procedimientos Que a nosotros como operadores de orden y seguridad pública Nos retrae permanentemente en territorio Nosotros estamos continuamente reuniéndonos con dueños de licorerías locales A fin de evitar el concepto del IVAR en la vía pública Por dos razones puntuales La una, evitar que sean víctimas de asalto, sicariato Y otras actividades relacionadas con delincuencia Y la otra más importante todavía Evitar accidentes de tránsito que son muy lamentables En estos procedimientos Hemos recibido cordialidad, entendimiento Pero también resistencia Y a veces violencia Como es en este caso Las políticas del comandante son claras por norma Evitar eventos de violencia y accidentes de tránsito Por la ingesta no controlada de licor Los ciudadanos que entienden este trabajo Les agradecemos Y no hemos tenido inconvenientes Hemos logrado mantener la ciudad En lo que cabe el término Inclusive en las festividades tranquila Sin muertes violentas Y sin accidentes de tránsito Que hayan comprometido vidas muy valiosas Sin embargo En determinados momentos Hay ciudadanos que Bajo la influencia del licor No entienden y reaccionan Generando resistencia La fuerza pública Dentro del uso progresivo de la fuerza Intenta hacer cumplir la norma y la ley Los ciudadanos que son aprendidos En contravención flagrante Son sometidos inmediatamente a la autoridad competente Entiendo que en este procedimiento La fuerza empleada en la resistencia por el ciudadano Y la réplica de defensa para someter al ciudadano Generó daños de pronto colaterales Entiendo que el ciudadano Y un miembro policial También resultó lesionado Por esa inconducta A lo mejor violenta La autoridad competente Dispuso un día De internamiento Por contravención al ciudadano Y la reposición Y reparación Del bien tecnológico Y de los gastos médicos Que ocasionó al servidor policial Que es lo que No se contrapone En la red social Y esto se pudo haber evitado Se pudo haber evitado Con un control Y un entendimiento De que la fuerza policial Actúa por cuidar su seguridad No para dañar su seguridad En cierta versión De los familiares Decían que el policial Llegó un poco grosero No llegó a dialogar Sino que llegó A realizar la acción De que Retírese O cierre en el local No sé Las condiciones Porque no estuvo en el local Pero según ellos manifestaban Que el policial Llegó un poco violento Como política De distrito Nosotros manejamos La cordialidad En la verbalización Entendiendo que Si fuera este el caso Debo asumir Y pedir disculpas Nosotros O nuestro personal Maneja un estrés laboral Un estrés laboral Entendido De que una carga De hasta 16 horas De trabajo A veces Nos limita De esa cordialidad Que debe priorizarse En todo procedimiento Si ese fuera el caso Yo como comandante Voy a persistir En el comportamiento Controlado A nuestro personal Y se ha advertido Evitar un mal mayor Un mal mayor Entendiéndose Como ya se había referido Por ejemplo Una persecución En el que aparentemente De pronto Un menor de edad En una motocicleta Por escapar De la persecución Policial Termina Dios no quiera Accidentándose Ese es un mal mayor Pero si encontramos También Dentro del debido proceso Herramientas Para someter Y mitigar Un daño mayor Pues tenemos Que actuar Enérgicamente Y en este sentido Nos asistimos De las autoridades Y agradezco Al señor juez De contravenciones Que operó En este sentido Reconociendo El procedimiento Policial Pero también Deberemos reconocer Como ha sido El caso Hemos acercado Con la propietaria Del local Para de cierta manera Ayudar a reparar Esos daños En los bienes De inmuebles Que se pudo Haber suscitado Como producto Del procedimiento Policial Que se desplegó Para someter Al ciudadano Que actuó Violentamente A nuestro procedimiento Y también A los ciudadanos Y a los familiares Invitarles A que se acerquen A platicar Este tema Para evitar Que pase O se repitan Hechos Similares Y muy lamentables Que se pudieron Haber evitado Simplemente Acatando la autoridad Porque el policía Está para cuidar Servir Y proteger No está para incomodar Lesionar O lastimar A la ciudadanía Ahí demostrar Las dos partes Las conclusiones O la afección El afectado Dirá una cosa La parte policial Dirá otra cosa Lo que sí es importante Hacer una reflexión Es que Sí se ve En los fines de semana Días normales Tomando en las veredas A ciertas horas de la noche Entonces Como padres Tenemos que saber Dónde están nuestros hijos Y con quién están nuestros hijos Y qué están haciendo Nada más Ahí hemos expuesto Las dos versiones Cada uno tendrá Su forma de opinar Al respecto No